El articulado que defina los mensajes discriminatorios de violencia explícita y de contenido sexual abierto, ese fue el punto de la discusión en la Comisión Ocasional de Comunicación, cuyo debate se posterga hasta la próxima semana. El debate de la ley de comunicación no se detiene, sin embargo los acuerdos no llegan. Es que la discusión es por demás complicada. Este jueves mismo, por cuarta sesión consecutiva se trató el tema de los mensajes discriminatorios. Se presentaron incluso propuestas y articulados, ya que por lo menos para César Montúfar, esto tiene que ser sumamente explícito. Puso hasta un ejemplo. Jamás un diario podría publicar la versión original de la caperucita roja. Tendríamos que buscar una caperucita roja políticamente correcta. Ejemplo con el que rebatió el oficialismo, pues aseguran que el espectro es mucho más amplio. Ese cuento no fue escrito para mí. Que fue una adaptación posterior de Walt Disney, magistral de Walt Disney. Y entonces el punto de discusión se volvió a centrar en las facultades del futuro Consejo de Regulación. Ya usar las palabras, calificar como sospechoso, ¿qué entenderá ese Consejo como que es sospechoso? Nuestra responsabilidad es dotarle a ese Consejo de Comunicación las herramientas para que no exista un abuso. Eso sí, todo quedó para la próxima semana, cuando el miércoles la comisión retome el diálogo. Alec Llanos, Telerama Noticias.